La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas entregaron el pasado viernes los premios de la novena edición de FOCCIENCIA, un certamen de fotografía científica cuyo objetivo es acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos a través de la imagen. La entrega de los galardones tuvo lugar en el Museo de la Energía, en Ponferrada. Estamos en una novena posición en cuanto a producción científica, pero yo me atrevería a decir que el sentimiento del ciudadano español no es un sentimiento de orgullo por su ciencia, así como puede estar orgulloso por su literatura, orgulloso por su pintura, pero tenemos que aspirar a llegar a que el ciudadano esté orgulloso por la ciencia española. Al certamen se presentaron más de 600 fotografías y las 50 mejores, elegidas por un jurado profesional y por votación pública a través de Internet, se pueden ver ya en el Museo de la Energía. Como novedad, este año pudieron participar alumnos de centros educativos y de formación profesional. FOCCIENCIA trata de buscar nuevas vías para la promoción y la divulgación de la ciencia. Las posibilidades de acercamiento, los videojuegos, el arte, los cuentos de los niños, etc., son vías que hay que explotar y hay que cultivar para fomentar las iniciativas de los más jóvenes y sobre todo las vocaciones de científicos y la comprensión de la ciencia como un problema de la sociedad en general. La exposición permanecerá en Ponferrada hasta el próximo 12 de marzo. Después viajará por varias ciudades españolas como Sevilla, Valladolid, Madrid o Toledo. El director de la Fundación Ciudad de la Energía, José Ángel Azuara, cree que es una oportunidad para el museo acoger este certamen. Bueno, para nosotros es una oportunidad. El Museo Nacional de la Energía es una instalación relativamente nueva, poco conocida y una exposición de este tipo la va a conocer al público. Por tanto, estamos muy agradecidos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Seis fueron las fotografías ganadoras según los criterios de originalidad, calidad artística y contenido científico de la imagen. Algunos de los premiados encontraron su foto de la forma más casual. Digamos que me la encuentro en el momento en que yo estoy visualizando una muestra con un microscopio y en ese caso me encontré las bolas colocadas así por casualidad, por azar. Una fotografía que nació de forma casual. Entonces construí una pequeña instalación para observar las burbujas. Otros ganadores, sin embargo, usan técnicas más complicadas para buscar un objetivo. Lo que hemos hecho es una de las numerosas fotos que sacamos de estas láminas y las fotos son en escala de grises y después las hemos coloreado, le hemos dado colores con el Photoshop y la textura es la textura propia de las láminas, que tienen todos estos escalones que son propios del sulfuro de estaño en este caso. Buscar el juego entre las luces y las sombras y destacar el punto de fuga que está justo en el eje de la escalera. La ciudad de Ponferrada organizará una muestra urbana de la exposición con la reproducción en gran formato de las seis fotografías ganadoras del certamen. La ciudad de Ponferradaέ�